y y para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo para la matraca la segunda y en la primera la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta también en el medio ambiente por favor los mares menos la camisa no es mía verdad de casualidad no es de la ecuador estoy viendo ya una ecuadora y no la camisa ecuador va a colombia y en esta bola casi la llevaba a colombia así y el turno de y no pasa nada y vení porque ya la bola la lanza ok siguiente turno de chuga 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 en el ojo le tiró para fregar, se está haciendo la víctima Julio, se está haciendo la víctima Julio me tiró en el ojo, se me tiró turno de Sugar por eso me llevo bien con él por eso me llevo bien con él por eso te iba a decir permiso, permiso, permiso porque se comporta como bichas y es mi amiga es tu amiga Sugar tiene un fetiche de hombres con boxers mira lo que hizo para competir esa es la que siempre pide que los hombres por eso que siempre obsesión es esa ok listo esa papi uy me dice producción que patio línea se repite los dedos se llegaron ahí la está mandando la cruzón la cruzón me di tu presión siempre dependiendo a su marido por razón es que yo he dicho que en el 4K no hay gente normal no, nada solo yo el único normal que tiene en el 4K el primero normal el menos normal me había ganado la cruzón a mi ya iba a caer ya va a decir Julio no fue a propósito la segunda para tener más oportunidad permiso ya había ganado pobrecito mira como empieza Julio mira ahí le quita impulso mira porque no no usted puede no 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 vamos a la tercera para que no digan que que somos injustos pero si esta la patia es nulo no 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 la última ya la última scenery me doy no 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 me de eso de functioning no no a poner una tercera al diablo ella y también una tercera tiene razón también 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 a usted le voy a la cuarta el diablo es que me gustó que tenga tres y los demás tengan dos no es fuerte estaba midiendo dijo de julio si no es justo no es justo así lo pey también le dio a mirar choque la aquí el comité manda y aquí me está informando aquí producción de que si tiene que ser una tercera todas van a tener la otra ronda va a ser la que vale esta no vale con la de hombres por cierto esta es la tercera si esto toca la línea o voto con la línea anulado ya y se quedan cero puntos cero puntos y el comité me acaba de decir acá por el micrófono ok listo vamos miguel uy ahí mismo no un metro menos más de metro pues tiene un metro metro cuarenta un metro cuarenta menos un metro cuarenta menos uno setenta ellos querían la tercera a ver que la sopa más o menos es justo turno de coco a la barra dice que se le ganaba el diablo de una gran mascada y aparte de eso con con final feliz porque te gananá como él dice el karma es tan grande igual a igual a pero en el color no mamos ok la última oportunidad si toca la línea si te cae lo que sea ya es nulo y te quedas con la cero punto este no te quedas con el primero y el segundo te quedas cero ok sí 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 es la condición del tercero y ahorita hay viento esto le va a afectar ya va a ver mire 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 más cerca más cerca más cerca va a quedar para que vea mire 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 m pero para algo tendrá que ser bueno porque si vos lo elegiste si hay que a mí me da lástima si siempre llega a tumbar así que yo creo que la carita que es una gran nariz o tachata que tiene el bonito de melón y mire como la ley 2 menos Ok, va el turno de Pei Pei, Pei, Pei Quítense, quítense, muy peligroso Pei, Pei Toqué la línea Toqué la línea La línea es aquí No, toqué la línea Vaya, cero puntos Toqué la línea Vaya, sí pasó Ok, turno de paterna Yo no lo voy a lavar Porque solo le duele la cara a una persona Es vos Carmen Ya van cuatro ya Para que se sienta realizado Así con la uña te puede hacer Si no es el diablo que te haga con los dientes Espere, espere, espere Va paterna Está infestada la uña Ahorita van a buscar la espina Con una concha Es un vomita de agua como de quemada No duele, no duele Echa un vomita de agua Que es un vomita de agua No, es un vomita de agua ¿Cuál te estás tú? Ah No, el diablo Ah, no, el diablo Es canalia Es lo peor No, es raro, es raro ¡Sacate! ¡Sacate! ¡No me lo vayas a meter! ¡No me lo vayas a meter! ¡No me lo vayas a meter! No te muevas, no te muevas No te muevas Es la apurrición mala Ya, ya tú Es lo que expulse todo No, 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 ya no más Tenía que ser abajo Pero este va arriba No, no, no Es que desde el principio Era abajo, pasmado Es para que le entre el agua ¡No, no! ¡Mala, jodió! ¡Ah! Ahí está ya ¡Vaya para allá! ¡Vaya para el agua! ¡Para el agua! ¡Aguas saladas! ¡Agues saladas! ¡Agues saladas! Está lista ya No, que no la creas Después nos vamos a pasar No, no, no Tiene la línea No, vale Ahí le bartero Ahí le bartero ¡Métanla, zambutanla! ¡Túmbenla! Chocano estaba ahí. Por la mujer. Pichas, arena no tenía que entrar, le bruta. Si le entra arena, le pudiera la pata. Era agua.